Guerra ¡Ah, ah, 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 ah! Mujer Los hombres se peleaban Por culpa de una mujer Ella se venagloriaba En vez de a los dos padecer Lo demás no le importaba En vez de a los dos padecer Si sé que no voy a verte Qué triste mi vida a ver si Si sé que no voy a verte Pero más triste es saber Que lloras por esconderte Huyendo de mi querer Que lloras por esconderte Fíe del cariño Que tenga muchas palabras Que el verdadero cariño Se hace un nudo en la garganta Y se llora igual que un niño Oh, 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 oh Como eso, o se quiere o no se quiere Las cosas son como son, entre hombre y mujer Si no manda el corazón, hasta las caricias hieles Aunque se junta un amor El mundo nunca se para Aunque se junta un amor Sigue y te pierdes la cara Sin reparar tu dolor La vida no es buena ni mala Se quiere La riña termina en la Entre dos, que bien se quiere Que se discute y ya está Cosa de hombre y mujer El cuento de nunca acabar Lleva el amor por los consejos El que se deja llevar Pocas veces llega lejos Y se acostumbra a caminar Pa' atrás como los cangreos La riña termina en la ¡Anda! Le dijo a Lázaro Cristo Anda, levántate y anda Y yo desde que te he visto Tu corazón es el que manda Solo para caer el tesito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Del día Me hace falta de tu amor Más que de la luz del día Se abre mi alma al calor A tu luz y tu energía Eres mi vida y mi sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh